Las estrellas bailan el gol. Pues por fin llegamos a campeón de campeones. Era como un sueño que se veía muy lejano y llegó. Arranca la cuarta temporada de las estrellas. ¡Baila el gol! ¡Campeón de campeones! Estoy feliz de que hayan llegado estas seis parejas porque las seis se lo merecen. Yo creo que este proyecto ha sido de verdad súper mágico. Detrás de todo esto hay muchísima gente. Gracias a mi equipo de producción. Gracias a los jueces. Andrea Legarreta, a Latin Lover, a Emma Pulido y a Ariel Miramontes. Gracias, Ariel López Padilla, por tu tiempo, por tu espacio. Gracias, Galilea Montijo. ¡En la cara no! ¿Dónde? ¡Ay, pobrecita! ¡En el cuerpo tan poco! Gracias, Ana Tela Torre. Gracias, Andrés Calona. No sabes cuánto te extraño. Gracias, Tania Rincón. Gracias, Paul Stallone. Y en las escaleras tener un negrito a Raiza. Creo que tenemos, de verdad, un elenco de lujo. Gracias a mis jefes por seguir confiando en nosotros. Gracias a mis dos bebés, a Ana y a Paul. Gracias a ti. Por siempre estaba a mi lado, ¿verdad? Creo que la última que siempre me volteaba es a mí. Y a veces me cuesta trabajo decirme a mí misma gracias. Todos los proyectos necesitan un capitán. Y este capitán los quiere muchísimo a todos. Acompáñenos el año que entra, porque seguro habrá muchas sorpresas. Porque además, hoy, el año que entra, 2023, cumple 25 años. Gracias. Muchas gracias. Gracias, gracias. Muchas gracias. 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 Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias a ti pude seguir. Y valió la pena hacerlo. Las estrellas bailan en dos campeones de campeones. Gracias. 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 . Gracias. 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 Gracias.